lechos, porque si no los pacientes desarrollan arritmias. Entonces, este paciente tiene un síndrome de lisis tumoral. Recuerda que es 99.99% de las veces algo completamente hiatrógeno. Existen casos reportados en los cuales los pacientes con leucemias, con linfomas de Burkitt, empiezan a desarrollar ellos mismos lisis tumoral. Gran libre, porque hay mucha destrucción de las células de forma autónoma. Obviamente no se están curando estos pacientes, sino porque es la gran cantidad de tejido maligno que está proliferando, que puedes provocar una lisis tumoral autoinfligida, pero 99.9% de las veces esto va a suceder por tu tratamiento, por tu quimioterapia sistémica. Las manifestaciones clínicas van a ser las alteraciones electrolíticas importantes y muy graves. Recuerda, se van a liberar cationes intracelulares, como van a ser los fosfatos, el potasio, y además va a existir una gran liberación de ácido úrico por la destrucción de las células. Y el calcio, ya dijimos, que disminuye porque se precipita junto con el fosfato. Es decir, se forman cristales de fosfato cálcico. Esto va a provocar lesión renal aguda, tanto por dos mecanismos. Uno por el ácido úrico y otro por la precipitación de fosfato cálcico en los túbulos renales. Y además, los pacientes, como bien te puso el caso clínico, va a desarrollar ciertas arritmias cardíacas. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? El tratamiento va a ser de soporte. Lo mejor que podemos hacer con estos pacientes es prevenirlo. Y la mejor forma de prevenirlo es dar gran cantidad de líquidos intravenosos. Incluso se da un mililitro por kilogramo de peso en 24 horas. Algunos dan hasta dos mililitros por kilogramo de peso 24 horas. Lo que tú tienes que contestar en el examen es que necesitas una vigorosa hidratación intravascular para que el riñón, si se llega a precipitar algo, no cause obstrucción ni falla renal. Y les puedes dar alopurinol o rasburicasa para que sea mucho más fácil y que los cristales de ácido úrico no se vayan a precipitar y provocarte falla renal. El alopurinol solamente te va a ayudar para que no tengas problemas con el ácido úrico. Pero ¿cuál es la única forma además de prevenir la falla renal por los depósitos de fosfato cálcico? Solamente es la hidratación, no existe alguna otra. Esto que tiene que quedar muy claro.